La banda está al 200% y me siento muy honrado y qué placer trabajar con ellos. Todos están en su mejor juego. Para mí siempre es un gusto trabajar con Panteón porque siempre hay sorpresas nuevas, los estilos distintos, que no es una cosa muy común en la música americana, pero en la música latina hay ese tipo de libertad para poder jugar estilos distintos dentro de un disco o dentro de una canción. Y es algo que Panteón lo hace y lo hace muy bien. Estamos siempre evolucionando dentro de la canción y jugando con varios estilos. Así que siempre es un reto fusionar estilos. Para mí es un reto enorme, pero muy divertido.